y entramos en la intergalactic aerospace expo 1951 con la consabida carrack de fondo qué bonita es vale tenemos aquí el mapa vamos a ver el mapa nada más entrar la arro y a la derecha la pistis gladiator carrack hawk y hurricane todas buenas es que es que ambiel es una marca que te flipas abajo la nueva spartan la balista clásica y la liberator como un holograma y después tenemos por aquí a mano derecha la familia hornet en absolutamente queridísima dónde está dónde está la que yo quiero pero que no puedo conseguir no está aquí debería de estar la mac 2 marc 2 esta es la que yo quiero pero no se puede y después tenemos aquí la terrapin la f8 lightning que la quiero más incluso que la otra y la valkyrie todas grandes naves no hay ni una que no merezca la pena buenas patatas bienvenido qué tal va la expo es buena marca pero están demasiado orientada a la paz y a la concordia así eso está eso estaba yo pensando que ambil va de paz y de concordia para empezar mira vamos a empezar con el caza más pequeño ágil maniobrable tier 1 de cazas y a la vez de los más bonitos para mi gusto sencillo líneas sencillas líneas evidentes y una capacidad armamentística bastante potente además de ocupar bastante poco espacio una vez que está aterrizada gracias a que dobla esas alas la es me recuerda mucho a la ala no de los de estar de estar wars con su motor central grande y su torreta central muy característico de la marca ambil la arrow espectacular espectacular siempre me ha gustado he estado a punto de pillar me una varias veces pero la realidad es que tengo cazas mejores así que para qué va a hacer eso alquilar a la saca ya sabéis que se pueden alquilar en las naves y las podéis tener durante 48 horas para hacer con ellas lo que creáis necesario pasamos aquí a la gladiator esta nave es estoy entre que está muy guay y es una lástima el diseño evidentemente antiguo esta es una de las primeras naves que llegó a star citizen y su diseño pues corresponde con el diseño más sencillo originalmente que se hizo para todas las naves con una base en la hornet esto es una especie de de bombardero acaba punto medio no tenemos aquí el piloto tenemos hay una torreta tripulada que puedes ser disparada por el piloto también y aparte de una serie de capacidad de bombardeo no es una nave muy ágil no es una nave muy potente en general pero aquí está no es mala al uso pero tampoco es que sea especialmente buena pese a ser de ambil y sin mantener esa zona central redonda así que tiene dos motores en lugar de uno más allá de eso poquito más con esta nave vamos a pasar ahora ahora ya vamos a ver la piscis la piscis que resultó ser una sorpresa a todos cuando estábamos esperando todos a que anunciaran la carrera la piscis era la gran incógnita como iba a ser la piscis y la piscis no es una nave fea o sí sí a ver el diseño de la piscis es cuanto menos pragmático no aquí se aprovecha todo es una cabina con dos armas justo delante si tienes la piscis actualizada tienes dos armas más aquí si tu piscis es de la versión sencilla no las tiene aparte tienes hasta unos mislillos la capacidad de autonomía de planeación con esas alas pues muy poquita pero tiene sus dos motores atrás característicos tiene una entrada sencilla donde tenemos aquí zona de carga para transportar la carga que necesitemos para transportar a dos personas acceso a todas las piezas y directamente la cabina o sea más pragmático más estudiado que que esto imposible imposible la piscis es el sumum de la nave aprovechada no tiene ni un solo centímetro de espacio tirado ahora bonita 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 pues tampoco es que sea no a mí me recuerda mucho aún las naves de desembarco si sois fans de más de la sala de la saga de más efe como lo soy yo me recuerda mucho a las kodiak no es la nave de desembarco que se usaba para todas las misiones cuando esté en la carga en lo alto de un planeta y tengáis que bajar al planeta y no podéis aterrizar con la carga por la razón que sea que ya se asegurarán de ponerla utilizaremos la piscis para bajar con nuestro equipo y liar el taco y estudiar todo y todo y todo la carga la carga que ya me acostumbrado a ver la gordita pero si es verdad que me llevé una grata desilusión cuando la vi pero las características las características características principales de la carga siguen manteniéndose ahí lo primero y más importante capacidad modular supuestamente de que lo podemos ver en estas en estas zonas de carga en un futuro en un supuesto futuro estas cápsulas de carga se deberían de poder desprender y colocar aquí otras otras cápsulas modulares con otras capacidades eso fue el anuncio original de la carga cuando esta gente todavía no sabía dónde se estaba metiendo pero bueno ahí sigue más allá de eso la carga que es una de las naves más potentes en general de star citizen y no lo digo porque me guste porque me gusta no sino porque es una nave que tiene una bahía de enfermería tiene ingeniería tiene una capacidad para manejar drones tiene una capacidad defensiva limitada pero la tiene ofensiva no pese a ser una nave militar pero sí que tiene una capacidad defensiva tiene también una zona de exploración tiene bueno para para la tripulación tiene dos torretas para defenderse como ya he dicho tanto arriba como abajo como a los lados no tiene punto muerto es decir en general me parece una nave bastante completa si no la más completa y por eso es por la más querida por la comunidad aparte por supuesto de su enorme capacidad de carga podemos ver aquí y por su supuesta capacidad de cambiar después eso en el futuro tiene una cabina con una visibilidad total que yo no sé yo doy por hecho que ya le hemos visto todos y no pasados por el naves express de la carga tiene capacidad para guardar aquí el transporte que necesitéis uno o dos o varios porque aquí te caen varios aparte de eso trae de por sí con uno vamos a ir a llamar el ascensor tiene varias plantas veis esta es la zona de carga que hemos comentado antes aquí se puede guardar y tiene tres oye dónde vas a vale porque me va a dejar me decir ahora zona de habitación tiene tres de tres plantas como ya hemos visto aquí tiene la zona médica como su propio nombre indica abrir puertas desinfección abrimos puertas aquí es donde meteríamos a la persona a tratar en una sala esterilizado esterilizada y además cerrada por si lleva un alien del pecho y desde aquí podríamos echar un vistazo al tratamiento ver que lo que le pasa y toda la pesca para mí esto me parece más de relleno que otra cosa pero bueno yo veo en el que queda ahora tengo de ver esa cabina cerrada efectivamente esa ahora ahora vamos a seguir echando un vistazo por aquí una de las salas más que tiene aquí un billar tenemos una sala entera para un billar es necesario no lo sé pero lo tenemos y bueno no os voy a hacer un tour completo ahora porque ya sabéis que tenéis el naves express pero efectivamente tal y como decía como dice silver jn la una de las características principales que todavía no está implementada y realmente no sé a qué esperan es que esta cabina que como podéis ver tiene una visibilidad visibilidad estupenda increíble maravillosa y a su vez es un enorme un punto débil brutal pues deberían de salirle una un caparazón que le cubre y cierra toda la cabina para mantenerla segura de zonas peligrosas y de cualquier historia esta cabina además tiene 22 alturas como podéis ver el piloto y los copilotos están en la parte de abajo y desde arriba se puede acceder a un mapa estelar lo cual bueno pues está espectacular tenemos las ascensores para movernos por ella y en las diferentes salas no de ahí está la sala del capitán aquí tendríamos la sala para comer desayunar y toda la zona habitabilidad etcétera como digo no voy a hacerle el tour completo que ya tenemos el naves express y vamos a ver qué más tenemos en este y se habría que probar si cabe una esparta de canto en el hangar puede saber que viene en las partes como una balista pero pero le falta sale quitas la parte de arriba pues a lo mejor sí que cabe no de punta a punta así con así cruzada vosotros qué creéis yo creo que podría caber si le apretamos mucho pasamos ahora a ver otra de las naves la bueno esta es una la nave caza recompensas por excelencia la ambly hawk la ambly hawk además esto está alquilado ya si es una nave bastante curiosa a nivel de primero de su diseño fijaos el ui fijaos el diseño que tiene es un diseño bastante interesante una de sus características principales es que cuando se levanta cuando levanta el vuelo se transforma no y adquiere una posición de vuelo bastante curiosa está repleta de armas no son de tamaños muy grandes pero si está repleta de armas de tamaños medianos pequeños además de un generador de impulso electromagnético lo que te asegura en un momento determinado dejar una nave parada dejar una nave congelada lo cual es muy bien si eres un cazar recompensas está muy 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 bien aparte de eso aparte de eso tiene aquí vamos a ver una característica que es una ventanita pequeña parece una tontería pero es una ventana que permite ver a la gente que vas a cazar lo que vas a hacer cualquier cosa con ella aparte de todas sus armas vamos a ver y otra característica importante que de esta de esta nave es la parte trasera que por cierto que está aquí que se ve que falta aquí aunque falta aquí va una la cama donde metes a tu víctima a la persona que has cazado la dejas aquí la guardas cierras aquí y te la llevas para entregar a donde sea no es el mejor caza del juego no es la nave más potente no es la nave más bonita pero cumple su función y lo hace bastante bien seguimos pasamos a esta auténtica picadora la hurricane es una nave con una capacidad de fuego brutal para lo que suele para lo que es para lo que es estamos hablando de una nave un cazar relativamente pequeño pero que como veis tiene aquí cuatro armas tamaño creo que son tres ya 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 estoy me están patinando los datos también 3 tamaño 4 pero también tres pero estas otras son cuatro armas en la de artillero y otras dos son de tamaño 3 en la parte de adelante estamos hablando que es una nave capaz de desmontar naves pequeñas literalmente esa con esa capacidad de fuego es capaz de hacer muchísimo daño eso sí no es un caza como nave es vulnerable a naves muy ágiles veloces y bueno estamos aquí en el equilibrio de que es un cañón de cristal si te pilla te hace polvo si no te pilla pues puedes destrozar la rápido la picadora de cristal efectivamente dice es verdad que la scorpio será mejor que la hurricane pues si te digo la verdad será cuestión de verlo porque hasta que no tengamos todos los datos sobre la mesa va a ser bastante complicadillo yo ya he visto lo visto no voy a hacer apuestas ninguna por lo que está por llegar voy a bajar primero antes de pasar a la siguiente parte a la parte de abajo a ver si salta vale tenemos aquí la clásica balista una nave una nave no un vehículo de tierra pensado para ser un vehículo antiaéreo en el que bueno tiene una pequeña entrada a alquilar tiene una pequeña entrada lateral que te da paso directamente a la cabina tiene una zona una osa metradoras de tamaño 2 defensivas tiene dos amigos ahí defensivas bastante chulo sencillo diseño sencillo diseño potente diseño rápido me tenemos la entrada por aquí desde aquí tendremos acceso al artillero y después el piloto y algunas piezas más y después toda la todo lo que es antiaéreo para cubrir ahora mismo funcionalidad dentro del juego regular lo que está por llegar pues quizás sirva para proteger esas zonas no que necesitamos proteger y este chasis el chasis que han querido llamar atlas ha servido como base para la nueva spartan esta ha sido la una de las novedades de este año el spartan básicamente es transporte de tropas por tierra estamos hablando de que es un vehículo blindado relativamente rápido con capacidad defensiva y vamos a ver si está abierta la otra puerta hasta abierta por atrás y capacidad para transportar hasta ocho soldados 1 2 3 4 y 4 por cada lado con su hueco para poner su armita o llevarla al lado de ellos lo cual bueno pues la convierte en la capacidad en la manera de transportar más cómodamente ocho personas a una zona de combate tiene dos puertas laterales como veis aquí y tiene también estas escaleras para subir en la parte de arriba después desde arriba pues bueno se podéis poner a disparar o hacer cualquier cosita de esa funcionalidad en el juego pues ahora mismo realmente creo que no 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 demasiada cuando haya algo que defender pues probablemente sea algo más la liberator o liberator sería la primera la primera nave o el primer paso de naves para el transporte de naves a largo alcance estamos hablando de que justo ahí arriba como veis en la plataforma es capaz de llevar un caza pequeño un caza otro caza pequeño o sea dos cazas medianos mejor dicho y justo en la parte de delante del todo uno pequeño y si levantamos la persiana que tiene justo ahí a ver si levanta es que no me da la visión si levantamos la persiana que está justo en el medio en la zona interior tiene también espacio para llevar otros dos vehículos lo cual es bastante interesante bastante interesante porque cuando llegue la zona de de pairo piro el sistema piro es una nave que que puede ser más que útil más que útil no sólo eso dice bueno y capacidad defensivas tampoco tiene mucha porque tiene una torreta pero estamos hablando de que si los pilotos están aquí pues bueno pues es capaz de tener tres naves o sea se podría defender relativamente bien en lo único que no me gusta es su precio me parece bastante cara pero quitando eso la me parece muy funcional y yo creo que la buena la deberíamos de ver más pronto que tarde aquí tenemos la terrapin terrapin es una nave de exploración pero su capacidad de exploración difiere de otras naves en que está diseñada para ser una nave terriblemente resistente está inspirada en una tortuga literalmente tiene una capacidad de armamentística bastante limitada de armamento bastante limitada tiene estos cuatro motores que pueden funcionar como v tol para poder mantenerla levantarla y moverla tiene esos alerones levantados porque uy porque está dice por si se sobrecalienta ya que tiene una capa extra superior no de armadura que mantiene todo cerrado y más que cerrado esto que implica que cuando la nave que es una de las pocas naves capaz de meterse en zonas radioactivas que no existen todavía pero que existirán protegiendo a la tripulación en su interior bueno si tiene que liberar tema de temperatura lo hace de esa manera y por supuesto tiene un radar ese radar que está ahí arriba esa zona redonda no que tiene la parte de arriba la cual es la fuente característica de esta nave en su interior parece literalmente una cámara de tortura terrible pero la verdad es que desde aquí pilotarías lo que viene a ser la estación no de soporte de la estación para la investigación tenemos una cama aquí una ducha un poco de comida y almacenamiento desde aquí tendríamos acceso a algunas de las piezas y el piloto una nave sencilla una misión sencilla si te vas a meter con una de estas en un combate en espacio abierto la terrapin no tiene mucho que hacer porque es una nave lenta dura pero lenta y tal pero la terrapin es una de las pocas naves que se puede salvar de ti acercándose a una estrella y mientras que tú explotarías ella no la nave se puede meter dentro del corazón de harston mientras que tú explotarías ella explotaría mucho más tarde así que no te no podrías seguirla sencillamente ventajas para este tipo de exploración veamos la valkyrie la valkyrie la valkyria fue el resultado de que chris roberts necesitaba una nave más grande más potente y más estupenda para escuadrón 42 esto significa que esta nave con un diseño terriblemente parecido a la de alguien el octavo pasajero o alguien 2 que no recuerdo se llama aliens muy chula muy guapa muy sencilla muy ámbil la verdad es que es una nave bastante bastante potente desde mi punto de vista si os fijáis tiene puntos en común con la terrapin ya en su diseño sencillo su cabina y sus motores vtol como ya he dicho está pensada para transportar tropas y algunos vehículos ligeros sobre todo ya que ya estén transportados dentro del sistema así puedo abrirla así así perfecto tendríamos aquí acceso para guardar al menos un par de ciclón o quizás un vehículo un poquito más grande en ursa para mover las tropas tenemos justo aquí para defender en caso de algún problema unas torretas laterales que nos permiten defender y disparar como artilleros desde aquí tenemos una a cada lado aparte de eso tenemos son los puntos de los que se puede disparar estas aquí que están laterales tenemos también acceso a la zona de transporte de tropas oficialmente el cual está sellado porque pues porque toda esta parte está abierta en un momento determinado y si hace falta que esté sello pues están sellados 1 2 3 4 5 y 5 10 y 10 20 capacidad de tropas que no es no es desdeñable en acceso a la torreta además de que tenemos acceso a un piso superior donde está aquí desde el piso superior tenemos acceso a la zona de habitabilidad espero que todo esté cerrado para cuando estéis en el espacio zona de habitabilidad tenemos aquí para toda la tripulación a otro acceso a torreta tenemos aquí el acceso al cuarto de baño bastante amplio para ser una nave militar aunque el bater ducha sigue a tope acceso remoto a las torretas laterales y por último acceso a la cabina de piloto una nave muy completa una nave bastante poderosa y bueno y está cuando tengo una jugabilidad real pues estaría estaré encantado además me gusta ver que tenga toda la tripulación a tope disparando todas las armas a la vez dándolo todo y pasamos a la última nave de esta sala la cual es una nave querida por todos deseada por aún muchos más más que todo si eso pues fuera posible que es la f8 lightning estamos hablando del caza más potente más destructivo más cool y más todo del universo conocido y por conocer ahora mismo este es el apex predator del depredador máximo de star citizen es la última nave que vas a poder conseguir o pilotar mejor dicho dentro de escuadrón 42 es la nave que si te pasas escuadrón 42 con honores no sabemos qué honores y entonces te darán la oportunidad de a lo mejor con suerte conseguir una en el juego y pagando lo que valga que sería una locura pero este técnicamente debe ser algo muy potente muy potente ya veis que tiene esa torreta superior como tienen muchas de las naves de anvil aparte de eso tiene armamento brutal debajo de cada una de las dos alas y aparte de eso tiene debajo del chasis principal otras dos más estamos hablando de 1 2 3 4 5 6 cañoncitos en una nave en que además se presume de rápida maniobrable y resistente no digo más más los misiles ojo no digo más no digo más estos son los sueños húmedos de cualquier piloto de caza brutal y además un diseño espectacular a mí me flipa por todos los colores y aquí tenemos la hornet o las hornet con sus diferentes modelos a ver algo importante con respecto a la hornet vamos a empezar por la más básica y sencilla de todas la f7 c la hornet fue la nave destinada a ser la nave icónica de star citizen este iba a ser el x wing de star citizen cualquiera que viera esta nave la hornet sabría que pertenece a esta a esta marca por así decirlo no como veis el su diseño es el diseño que marca ámbil tiene una zona central ese círculo central que se puede sustituir con diferentes cosas tiene un motor gran motor central también que le permite una velocidad lineal bastante potente y después tiene esa cabina con ángulos rectos materiales militares y estas toberas no bueno genial la f7 c que es la más sencilla de todas las más básica tiene esto este esta especie de de hubo bueno espacio de carga básicamente es para transportar lo que necesites sin embargo la f7 c pese a ser relativamente poco potente porque tiene aquí solamente dos armas de tamaño 3 una aquí esto es un repetidor láser de tamaño 3 y allí está el otro esta es una de las naves más personalizables del juego ahora mismo para mi gusto de manera que además de esas dos armas de tamaño 3 le puedes poner aquí arriba una torreta como la que va a ser allí y aparte de eso le puedes poner aquí abajo un arma y no sólo eso que le puedes poner dos armas de tamaño 1 como el que como las que están aquí que ahora vamos a ver tranquilamente en cualquier caso si sois gente con poca paciencia y con mucho dinero en lugar de conseguirlo dentro del juego y darle vueltas y esto y lo otro podéis pasar directamente al hornet wildfire que es una versión específica que como podéis ver está ligeramente tuneada no a ver qué comentáis por aquí muy bueno las partan para las misiones con los colegas para ir a cualquier base lo malo como la llegues hasta allí ya la hornet la más querida del arena comando en su día es que la hornet técnicamente de ella fue ella fue la la base para todo no a partir de ella nació todo todas las pruebas originales eran con la hornet después ya tomó un segundo lugar y la gladius la relevó al menos en escuadrón 42 en la mayor parte de del juego pero en cualquier caso tienes también en el chasis central el arma principal si la tienes montada un arma grande y aparte en el morro también tal y como lo tiene la hornet pesada que vamos a ver ahora mismo lo cual pues me parece genial super hornet lo más parecido a un tanque volador estamos hablando de una nave algo más lenta que la hornet algo menos maniobrable pero que deba casa de base trae sus dos armas de tamaño 3 dos armas de tamaño 1 aplicadas aquí con una torreta y aparte otra torreta superior con otras dos armas originalmente está pensada para poderla llevar con un copiloto de manera que la gestión de energía y la alta el apuntado de la torreta de la torreta superior si quieres puede llevarlo a otra persona aparte del piloto es una nave muy dura y muy capaz de superar de superar cualquier tipo de problema bueno pues hemos hablado de la versión comprada la versión básica y de la versión de combate pesado pero en realidad y lo que más me gusta de la hornet es la hornet militar porque porque aunque ambil es una marca militar estas hornets son hornet de diseño viejo según el lore esto es un diseño asociado o acoplado para los propios civiles imagínate que un civil vaya por ahí con una como esta pues sí los civiles van con cosas como esta cuando los militares llevan esto esto damas y caballeros es la f7 a es la versión más molona más pequeña más maniobrable y con la potencia misma potencia de fuego que la super hornet como podéis comprobar tiene una sola cabina que no lleva copiloto sus armas superiores son más grandes y más potentes sus armas inferiores también dos a sus dos armas de tamaño bueno como podéis ver es esto no lo lleva a cualquier nave además de las que tiene debajo del piloto en su diseño es mucho mejor mucho más bonito y nos gustaría y me gustaría tener una sin duda alguna también me encantaría tener una de estas pero existe por ahí la capacidad antiguamente existía una especie de skin de chasis que dijeron que iban a aplicar que los jugadores en realidad no deberían de tener acceso a una de estas militar de verdad así que pues mientras tanto nos conformaremos con verla y usarla muy probablemente en escuadrón 42 si intentas alquilarla evidentemente no te deja y por último y con esto cerramos ya las hornets que nos quedan la ghost es una hornet pensada para el sigilo como podéis ver tiene el armamento limitado pintura negra porque no puede ser sigiloso si no vas de negro y en teoría el aunque el chasis es el mismo esta pintura negra en según el lore está preparada para generar menos calor y para este tipo de cosas lo cual pues te hace casi ni la vez la ghost efectivamente pues sería tan buena como una nave nativa para el sigilo como es por ejemplo él es tan buena esta nave como una nave dedicada para el sigilo no lo es es decir si os gusta el sigilo comprar una nave dedicada para el sigilo ahora tenéis os gusta el chasis de hornet y soy sigiloso si queréis jugar con él se puede jugar perfectamente no hay ningún problema el sigilo tiene sentido ahora mismo no ninguno así que si tenéis una de estas es porque os apetece y por último pero no menos importante la hornet que te permite descubrir vamos a alquilarla y la otra también que te permite descubrir al enemigo en las inmediaciones la característica básica de esta hornet es que tiene un radar ahí que por cierto no lo tiene no sé por qué está el boquete ahí va un radar bien pues este radar es una es una hornet de avanzadilla que te permite meterte no avanzar antes que tu flota y detectar peligros gente escondida gente que juega al sigilo minas etcétera un grave que tiene poco utilidad ahora mismo así al igual que su hermana la cost pero que efectivamente cuando las guerras entre flotas estén en activo podría no ser tan inútil la verdad que te da pero no puede ser no puede ser vamos a entrar a la cabina una cabina además con un con un claro una clara característica moderna fijaos cómo están diseñadas las pantallas cómo están incorporadas dentro del chasis y todo el interior es espectacular esta nave está mucho más cuidado de lo que parece aquí han metido cariño sí aquí han metido mucho cariño yo creo que está vamos a tener más pronto que tarde en escuadrón 42 dice ahora que no está intercambio a marshall por la f7a no me deis ideas si me dan la fs la f7a yo les doy a marshall rápido bueno chicos con esto hemos terminado el primer día de la iae 2.951 qué os parece bueno ya está ya no le dimos vueltas a llores que haya dicho que me iba gracias los mondra gracias por el directo dice gracias a ti por venir atrás chicos nos vemos mañana misma hora mismo ciclo vamos a ver qué es lo que enseñan vamos a ver qué es lo que dice la página web vamos a comentar los precios os voy a dar mi opinión humildemente o no tan humildemente y ya está y nos vemos mañana no venga chicos abrazos besos de todo chao y ah y y y y Gracias.